Amigas y amigos, me da muchísimo gusto que una vez más estén conmigo en este programa Habla el Pueblo. Para mí es un honor que me permitan entrar a sus hogares por medio de este programa, donde vamos a tener un tema tan importante como es Campeche Limpio. Y es por eso que tengo a mis invitados especiales para que hablemos de un Campeche Limpio. Bueno amigos, pues ahora nos encontramos con unos invitados especiales para este día en donde vamos a hablar sobre un Campeche Limpio. Y es por eso que le quiero agradecer a la arquitecta Rosa María Martínez, Delgado Martínez, que ella es representante de Ucxil Cap. Ah, arquitecta, qué bueno que estás una vez más conmigo en este programa. Habla el Pueblo. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a platicar sobre las inquietudes que tenemos de ver Campeche Limpio. Lo vamos a lograr arquitecta, contigo a la cabeza. Sí, gracias. Y también está con nosotros el licenciado Rafael Vicente Montero Romero, que él es regidor verde del municipio de Campeche. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos los televidentes que siguen tu programa, que es uno de los más escuchados, toca los temas interesantes para la ciudadanía. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No nos cabe duda, amigas y amigos, de que esto es un dúo muy bueno, porque la arquitecta con ver un Campeche Limpio y el licenciado Montero con un lugar verde que tengamos, verde que conservemos la naturaleza, las plantas y demás. Así que creo que esto se va a conjugar muy bonito en estas dos situaciones. Arquitecta, ¿cómo va la agrupación que tú representas en cuanto a un Campeche Limpio? Bueno, vamos avanzando, considero que a lo mejor y lento, pero vamos con paso firme porque día a día se han unido más personas. El tema yo creo que sigue siendo de interés y bueno, cada día apenas, como se va difundiendo, pues se van haciendo aliados. Y me consta, porque me digan a cada rato los comentarios, ¿eh? Sí. Qué bueno. Pues ahí vamos. Y afortunadamente que hoy se dio el encuentro con el licenciado Montero. Por eso es que precisamente trae al licenciado Montero. Sí, pues tenemos ahí algunas tareas que es muy probable que... Claro, lo que habíamos platicado la otra vez, ¿no? Él acepte llevárselas como portavoz, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, el licenciado Montero es muy activo en estas situaciones y creo que también vas a encontrar a un aliado para esta agrupación y todo lo que estamos viendo es que sea para beneficio de Campeche, de nosotros mismos, de Campeche y de nosotros mismos. Teniendo un Campeche limpio, pues lógicamente vamos a estar mejor. No me cabe la menor duda, ¿no, arquitecta? Así es. Y bueno, aprovechando, pues comento algo que estábamos aquí tocando el tema de por qué no hemos tocado las puertas del municipio, de los regidores. Entonces, debo de aclarar que todos los que formamos parte del movimiento, de la iniciativa, pues somos personas que tenemos muchos, nuestros propios trabajos. Esto lo hemos estado haciendo en nuestros tiempos libres y a lo mejor eso no nos ha permitido, pues, acudir a ciertas instancias, pero vamos lentamente. Paso a paso, como decía, el día de hoy casualmente el oficio donde hacemos algunas puntualizaciones que tienen que ver con seguridad pública, con la basura que se arroja desde los vehículos, pues el día de hoy fue entregado el oficio. Es un punto que, bueno, apenas lo estamos desenebrando, lo vamos a ir manejando poco a poco, aclarando cuál es lo que, lo consecuente, con qué podemos contribuir como ciudadanos, para que veamos, que ya no veamos más ejemplos de gente que tira basura desde los vehículos, desde los autobuses, del transporte público. Entonces, pues, ahí vamos avanzando. Qué bueno. Fíjate, arquitecta, que eso que tú comentas de que algo tiene que ser la autoridad. No recuerdo el país, pero hay un país donde no se permite vender chicles. Y el extranjero que lleva un chicle a ese país, lo mastique y lo tire, le meten una multa tremenda. Si se lo pasan a la aduana y lo revisan, le incautan el chicle. Tú no ves un chicle en ese lugar. Y si tú, porque te lo anuncian, si tú mascas el chicle y lo tiras, olvídate. Si te ven mascando, te lo piden y te lo tienes que votar. Bueno, no vamos a ser tan drásticos nosotros, pero sí hay que hacer algo. Ciertamente sí hay países, hay lugares en donde las reglas son muy estrictas. Estrictas, tremendas. Muy estrictas. Bueno, yo particularmente conozco el caso de un lugar, una isla, por ahí por Chile, en la isla de Pascua, en donde todos los habitantes de la isla y los turistas, nadie tira una basura. Analizando un poquito la historia del por qué, cómo llegaron a ese punto, los habitantes me platicaron, algunos con que tuve oportunidad de hacerlo, que ellos tuvieron una crisis ambiental, pero severa. Entonces, era o no, o se componían, se enderezaban, aplicaban esas normas, o simple y sencillamente ya no iban a poder habitar allá. Bueno, aquí, ¿cuál es la situación? Que llegaron a una situación límite. Yo aquí lo que analizamos, lo que hemos comentado es, ¿tendremos que llegar a una situación límite para poder aplicar o acatar las normas? Es pregunta. Yo sé que ciertamente hay otras ideas, otras mentes, otros pensamientos que dicen, bueno, ya están las reglas, es aplicarlas y ser más severos, más contundentes. Entonces, estamos en la disyuntiva, o lo hacemos por la vía de convencimiento, o lo hacemos por la vía... Penal. Exacto. O sea, un casillo para que se calme esto. Ahí es motivo para pensarlo, para analizarlo, ¿no? Claro. Bueno, amigos, pues en este caso nos encontramos en este lugar, en este jardín botánico, que está enclavado en el centro de la ciudad. Y me imagino que aquí, que el licenciado Montero, se debe sentir así en su lodo, por estar tan verde este negocio, ¿no? ¿Verdad, licenciado? ¿Cómo va eso? Definitivamente, ingeniero, qué buen escenario se escogió por parte de la televisora y usted para este hábitat que va a dar cobijo a este programa. Yo creo que lo verde, el verde es vida. Estábamos hablando de las circunstancias de la limpieza de una ciudad. La concientización de la ciudadanía es sumamente importante. Obtuvo, inclusive, algunos comentarios acres la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Campeche en razón de una especie de llamada de atención, que yo creo que era tal vez un poquito la manera de decirlo, pero era acertada. Había que poner cuidado en el arrojar la basura. Los fumadores, definitivamente, en un descuido terminas de fumar, te está quemando el cigarro y lo más rápido es tirarlo por la ventanilla. Estamos propiciando precisamente el que se tapen los drenajes, que tengamos problemas de inundaciones y demás. Y la basurita también, la geta y lo del chicle que manejaba el ingeniero Cárdenas es sumamente importante. Somos muy dados a esto. Y cuando acudimos a otro país, cumplimos con las reglas. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Así es. A final de cuentas, la idea es que la ciudadanía tenga conciencia de ello. El vehículo tiene un cenicerito, todos. Todos, ahora hay algunos que no traen encendedor para los fumadores, buscando la prevención de lo mismo. Entonces, el cenicero sí está ahí fijo. Entonces, hay que utilizar ese cenicero, apaga tu cigarro en el cenicero. Cuando llegues al punto donde iba tu destino, en ese momento vas a agarrar, bajas el cenicero, que es desmontable en todos los vehículos, lo depositas en el bote de basura orgánica o inorgánica. También eso es sumamente importante. Todavía el servicio de recoja de basura que tenemos en Campeche no aplica en este sentido. Es uno de los defectos que tenemos en ese contrato con Red Ambiental, a efecto de que el cumplimiento de parte de las circunstancias que se dieron para que se pudiera privatizar determinado tiempo la recoja de la basura y no se ha llevado a cabo. Esta es una situación que el ayuntamiento estará tomando cartas en el asunto desde que conocimos el contrato para efecto del servicio de recoja de basura por parte de esta empresa, que a mi juicio personal no ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato. Por un lado la concientización, por el otro lado el detalle de la contaminación y también ver que verifiquen nuestros vehículos, efecto de que no contaminemos. Mucha gente no va a su servicio, aún después de haber pasado su límite, no les importa ni la garantía del vehículo. Hay que llevarlo, no solo les va a servir, nos va a servir a todos para evitar la contaminación, sino nos va a servir para que su vehículo esté bien, en buenas condiciones, gaste menos gasolina, todos esos puntos hay que hacérselos notar a la gente. Si nosotros podemos ubicar esto, yo me recuerdo algún programa con el ingeniero Cárdenas donde hablábamos del detalle del desperdicio del agua cuando utilizamos los wateres en el baño de la casa de cada uno de nosotros y de ustedes también y remojando dos botellas llenas de agua en la cajita que hay del depósito, vamos a ahorrarnos de tres a cuatro litros de agua en el desecho de lo que tenemos que hacer todos los días en la casa. Este tipo de situaciones son las que tenemos que meternos en la cabeza, no solo usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos, sino nosotros debemos de poner el ejemplo y si lo hacemos con la eficacia y la eficiencia necesarias, vamos a tener un capricho limpio como reza precisamente el lema y el objetivo de la organización del arquitecto que hoy engalana este programa. Bueno, pues así como ven ustedes amigos, de eso es lo que se trataba, no sé si tenemos tiempo todavía, me quedan dos minutos, yo creo que vamos a usar estos dos minutos para hacerle a ustedes la invitación, si me lo permite la arquitecta, de formar parte de este capricho limpio, ¿qué es lo que se necesita, arquitecta, para formar parte de esta agrupación que tú estás representando? Bueno, principalmente nosotros nos estamos manejando a través de redes de internet, de Facebook o de WhatsApp, por estos dos medios, nos mantenemos en comunicación y es en donde acordamos si nos vamos a reunir o qué paso sigue, principalmente, pero es totalmente voluntario y todos son los que deseen incorporarse, pueden entrar a mi cuenta de Facebook, me solicitan el ingreso y yo nada más le doy a aceptar, eso es todo, así es. Es muy importante, amigas, amigos, de que esta labor que está haciendo la arquitecta con un montón de personas, varones y mujeres, es en realidad de alabar porque no tienen un solo centavo de utilidad o que perciban algún ingreso adicional, lo hacen porque les gusta y queremos tener un campeche limpio. Así que me voy a un corte comercial y regreso en un momento.